Bueno, vayamos al tema económico por un ratito para conversar de este tema que es tan importante y que nosotros siempre damos mucha importancia porque acaba de salir un informe que dice que Puerto Rico bajó dos posiciones en escalafón del orden mundial de posiciones dentro del cuadro económico de los países. Aunque en América Latina se mantiene en una posición. Aquí está el doctor Francisco Montalvo, coordinador para el Foro Económico Mundial. ¿Cómo está, doctor? Muy buena noche, gracias por la invitación. ¿Cuál es el análisis suyo sobre este resultado de este informe donde pone a Puerto Rico bajando dos escalafónes? ¿Por qué o usted cree que es importante o no? Bueno, este es el informe, es publicado por el Foro Económico Mundial. Mucha gente lo conoce por su nombre en inglés, World Economic Forum, con sede en Ginebra, Suiza. Es el estudio más abarcador, más importante de su tipo. Todos los años cubre a una serie de países, en este caso 144 países, y entonces los coloca a través de una metodología que es un poquito largo, ¿no? Pero son más de 114 variables, como a tal, alrededor de lo que se llaman 12 pilares de competitividad. ¿Esto se hace anual? Anualmente. ¿El año pasado? ¿En qué posición estaba Puerto Rico y en qué posición? El año pasado nos colocamos en la posición 30, perdón, sí, 30. Entonces era este año 32. ¿De 100? 44. El año pasado era 148, pero ahora no se han... Eso es bueno o malo. ¿Qué notas eso? ¿Una B, una C o eso es...? Como académicos, somos un país de C. Un país de C. Y cuidado si sea menos. Sí, cuidado si sea menos. Y entonces, pero por otro lado leía un poco de que a pesar de la posición, hay algunos renglones de los 114 que se evalúan donde Puerto Rico tiene grandes fortalezas. Sí, obviamente hay una realidad. Todo esto ocurre en un contexto donde estamos hablando de debilidad económica contra acción. Hay un problema de productividad en el país. Entonces, ahorita los oía hablando del asunto de la reforma contributiva. Inclusive hay un issue también de reforma laboral que ahora también nos afecta. Pero Puerto Rico, a pesar de todo eso, compite muy bien en el área de sofisticación de negocio e innovación. Puerto Rico cuenta con un enorme talento capital humano que practica... Y la mano de obra también, Vico, que era un... Definitivamente, técnicas gerenciales avanzadas. Tenemos una infraestructura tecnológica también muy buena. O sea, podemos competir de tú a tú en este grupo de países que... ¿Cuál es quizás lo más negativo? ¿Cuál podría ser? Bueno, este año arrojó una situación bien problemática porque hay un pesimismo generalizado. Solamente de 144 países, había cinco países más pesimistas que nosotros. ¿Ah, sí? Más pesimistas. El país, de todos los países que se... ¿Se ocurre cuando dice pesimismo dentro de la ciudadanía o dentro de los...? Del grupo de ejecutivos. En los ejecutivos se hace una encuesta de ejecutivos a través de todas las diferentes industrias, no cuyo el gobierno solamente. Ahora, doctor... Pero ese sondeo es, como usted estaba diciendo, con los representantes de las industrias en Puerto Rico. En Puerto Rico, sí. Y ven pesimismo. Ellos destacan pesimismo. Pesimismo, este... Y eso le preocupa muy, nos afecta. Es el nivel más bajo que hemos visto en los últimos... Desde el 2006. ¿Qué nosotros tenemos que hacer para subir de ese ranking número 30 o de subir de esa C a una B más? Bueno, en realidad estamos en una banda, lo que se llama mediana, que si tenemos... Quisiéramos subir. Sí, es importante destacar que Puerto Rico salió muy bien en ciertas áreas, especialmente en el área más alta. Nosotros, a nivel de 144 países, éramos número 3 en el área de mercadotecnia. Somos una potencia mundial en mercadeo. Y sistemas sofisticados de manufactura, también altísimos. Pero sí, tenemos que devolver confianza al inversionista. Y gran parte tiene mucho que ver, primero, con que cada individuo, estoy ya claro, semifilosófico, que entienda que hay una responsabilidad individual y la transparencia gubernamental es crítica. Brevemente, si en términos de reformas contributivas, de costo energético, fuéramos quizás un poco más claros con este grupo de empresarios o de inversionistas, la cosa pudiera cambiar. Oh, definitivamente, incluso lo que acabo de mencionar, es bien importante el asunto de la transparencia de los datos del gobierno y que estén al día, porque quisiéramos tener un poquito más de confianza en lo que está pasando a nivel económico. Y definitivamente hay un issue grande en términos de, porque se establecen cuáles son las áreas más problemáticas para hacer negocio en Puerto Rico. Y una es el problema de toda esta reglamentación contributiva, porque la cambian de un día para otro. Bueno, usted cubre eso todo el tiempo y es problemático para inversionistas. Pregunta, ¿hemos estado en mejor posición que esa, por ejemplo, en el lugar número 20 o el lugar número 15? ¿O no hemos mantenido con la C- durante los últimos cuatro años? Sí, Puerto Rico, desde el 2007 estamos participando. Pero en sí, Puerto Rico es bastante estable en toda esta situación. Ni sube y baja. Ni sube y baja, pero déjame decirle, si solamente nos evaluaran a base de lo que es, lo que yo llamo institucional, que es infraestructura, salud básica, educación, la parte macroeconómica, o sea, la deuda, estaríamos mucho más abajo. Mucho más abajo. Mucho más abajo. Lo que pasa es que también nos toma en cuenta con el asunto de innovación. Sí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ojalá podamos seguir subiendo, ¿verdad? Así es. Y mejorando en ese escarafón que nos ayuda muchísimo como país para seguir teniendo nueva inversión y buscar gente que pueda venir a desarrollar nuevos proyectos en Puerto Rico. Pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doctor. Perfecto. Perfecto.